Hola chicos, hoy traemos esta luz solar de la marca Kea Life que simula una simula una piedra ideal para jardín, terraza tiene un tamaño bastante curioso el precio es de 39,98 en Amazon y bueno, es un adorno plástico uy, uy, se me cae, que se me cae es un adorno un adorno plástico resistente al agua a la lluvia y todo y es muy fácil de usar le podemos dar ya al botón y ya se enciende funciona mediante un panel solar que ahora os enseñaré tiene varios colores que podemos configurar para abrir está bastante duro pero bueno porque es hermético un segundo, hay una llave para abrir incorpora una llave y luego pues incorpora un soporte para enterrar en la tierra para poder para que no se escape, vaya para que no se hagan corriendo mal es un poco duro porque tiene cerrado el hermético para que me entre el agua y no se estropee ni la placa solar ni la... pero es un mecanismo muy simple y la verdad que queda muy chulo en un jardín para entrar a una casa o lo que sea sobre todo para fiestas nocturnas ahora sacamos esto y vemos el panel solar que funciona mediante sensores o sea, si no se nos apaga podemos cambiar el color tiene un panel solar, una batería y bueno, o sea, es algo muy sencillo la verdad es que queda muy chulo eso para decorar jardines e incluso terrazas y ahora os dejaré el enlace en los comentarios por si a alguien le interesa pues comprarlo directamente en Amazon un saludo un saludo